Y a una compañera de planta permanente, al ingresar a su domicilio, porque yo la llevamos hasta la puerta de su casa, pasó la primera reja, pasó la segunda y estaban dos tipos esperándola, los cuales la golpearon, les patearon las piernas, la arrastraron y le dijeron explícitamente que no se metiera con los sindicatos ni con los exfuncionarios. Eso fue lo que sucedió anoche. Recién estamos en intendencia y recibimos, somos tres las que estamos allá, una compañera recibe una llamada de la casa, que le dicen que se lleve la niña de la plaza y que saben que ella está en intendencia, que saquen la niña de acá de la casa porque le puede pasar algo. Bueno, nosotros nos hemos juntado ya que la situación nuestra ha sido ya que el 31 se nos ha desafectado del puesto de trabajo con supuestas renovaciones de palabras en algunos sectores, o sea que en algunos casos particulares y en otros quedan totalmente desafectados. Es más, hay compañeros que están trabajando, no tienen noción de la situación, nadie sale a dar la cara, nadie ha visto legajos. Bueno, nosotros de la parte jurídica, yo y el doctor Alexis Barraza hemos presentado un recurso de revocatoria contra el decreto del intendente en el que se dejaban cesantes a más de 600 trabajadores del municipio de Las Heras, revocando esa decisión, entendiendo que eran tareas habituales y normales del municipio, que existen numerosos precedentes de la Corte de la Nación y incluso la protección que otorga el artículo 14b, que establece que esos trabajadores tienen estabilidad, que la contratación es un medio fraudulento que está utilizando el municipio y se han visto en distintos municipios para tener precarizados a trabajadores. Tenemos compañeros de ya más de tres años trabajando en el municipio, entonces lo que se vino a hacer acá con los contratos, darlo de baja, es cometer e intentar mediante otro ilícito solucionar una situación ilícita de la anterior gestión. Estos trabajadores venían desarrollándose ya hace más de un año en su totalidad, en la mayoría, entonces frente a eso hemos interpuesto el recurso de revocatoria correspondiente para no dejar vencer el plazo administrativo.